Soy la amenaza ilegal Cante de leche Solo para conocedores Rica la caña Dulce la miel Como tus labios Linda mujer Como tus labios Linda mujer Rica la caña Dulce la miel Esto es Como tus labios Linda mujer Solo para conocedores Música candelente Solo para conocedores Esto es Música candelente Solo para conocedores Música candelente Solo para conocedores Música 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 Rica la caña Dulce la miel Rica la caña Dulce la miel Como tus labios Linda mujer Como tus labios Linda mujer Hola Hola No Eso es Música Mi